Los componentes del léxico. Llamamos léxico vocabulario el conjunto de palabras de un idioma. La de psicología es la rama de los estudios lingüísticos que se centran en el estudio de vocabulario. Palabras patrimoniales. El castellano es una lengua romance, es decir, que evoluciona a partir del latín. Son palabras patrimoniales aquellas palabras que procedan del latín y están en nuestras lenguas desde sus comienzos. Préstamos. Los préstamos son las voces que una lengua copia de otras lenguas. Los germanismos. Los germánicos son también llamados bárbaros. Desde el siglo I algunos germánicos habían pasado al latín hablado y a partir de él llegaron a vocabulario de varios idiomas, entre ellos el castellano. Los arabismos. En 711 el ejército musulmán llegó a Andalucía. En solo siete años consiguió alcanzar el norte de la península, con lo que dio comienzo a casi ocho siglos de contacto entre la lengua árabe y el román. Se han quedado en nuestro idioma cerca de 4.000 palabras. Los garicismos. Son palabras de origen francés, también llamadas garicismos. Penetran en el castellano durante el siglo XIII a través del camino de Santiago y a partir del siglo XVIII, cuando toda Europa rivalizaba en seguir las modas de Francia, los americanismos. Los españoles que desembarcaron en América en el 1492 se enfrentaron a fauna y a flora desconocida. Los italianismos. Estas palabras llegaron al castellano durante el Renacimiento, coincidiendo con el predominio cultural de Italia. Los anglicismos. Son términos de inglés adaptados por el castellano, que estamos de otras lenguas peninsulares. También hemos heredado palabras procedentes del vasco, vasquismo, del catalán, de los galleguismos. También estaba procedente del portugués, los luicismos. Cultismo y latinismo. Llamamos cultismo a la palabra tomada del latín y del gallego. Los latinismos son voces latinas que se conservan exactamente iguales en castellano. Se llaman dobletes cuando una palabra latina tiene el mismo término y ha originado dos palabras, una patrimonial y un cultismo. La incorporación de los préstamos. La extracción se produce cuando se acomoda una palabra en nuestro idioma. La traducción se produce cuando la palabra se traduce en nuestro idioma. Los extranjerismos o extranjerismos son la introducción de palabras extranjeras, tal cual es nuestro idioma. Locuciones y frases hechas. Son expresiones fijas en nuestro idioma y su significado en el litoral, sino que tienen un origen. La creación de nuevas palabras. La liberación de aquellas palabras que unen a ulecema y a un burcema derivativo. La composición es la unión de temas de ulecema. La parasíntesis. Son las palabras que tienen la estructura prefigio, malecema, masofigio. Son las palabras. 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 Son